¿Cómo andan muchachos? Hoy tocó laburar afuera del estudio. Así que nos vinimos a otro estudio que no les voy a comentar en este momento, pero estuvimos armando todo lo que pueden ver acá atrás. Todo un sistema Kali con audiente, etc. para una experiencia Kali que se va a hacer mañana. Ahora en un ratito les va a estar contando Juan qué es lo que están haciendo, como para que se den una idea y pronto en redes sociales van a tener mucha más info. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Juan Facundo. Estamos acá en el estudio armando todo el setup para hacer una jornada de pruebas de los monitores Kali Audio. Tenemos la línea LP6, la línea IN5. Estamos configurando en este momento todo lo que son cámaras y audio y demás. Estamos calibrando, estamos escuchando un poco de carajo. Y bueno, mañana sábado, después el domingo y el lunes también vamos a hacer una jornada, una experiencia Kali para que se conozca un poco la marca, para que vengan a escuchar los monitores y nos puedan dar un feedback, tanto docentes, músicos, técnicos y que nos cuenten un poco qué les parecen estos monitores. Y como siempre te digo, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Nos vemos muy pronto en más videos.